Y ahora, después de maravillosas revistas, vamos a ver la palabra mexicana de otro mexicano maravilloso que es Ponce. Maravilloso Ponce, con su pelo blanco, guapísimo, también fue totalmente ignorado. Hizo mucha obra, pero en realidad pasó ese percibido en México. Esta obra que ustedes van a ver es también de las que van a viajar. Se va a los diferentes países que van a visitar y ahorita esta obra está tocada por una turista mexicana que el nombre está allí. Sí, de Navarrete, una extraordinaria, que nuestra mexicana, esta es la versión de ella. Y este, él lo va a hablar Jorge Ibaleza. Para ustedes, palabra mexicana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.